Sacamos el P01-171 en una Chevrolet Tracker, esa cantidad de humo son emisiones, es combustible y acá tenemos los datos del escáner, lo estamos haciendo con PS2, entonces mire, 1.25 voltios y vemos el sensor de oxígeno 1 oscilando dentro de las medidas pertinentes, pero el sensor de oxígeno 2 lo vemos en un rango muy alto, el sensor número 1 está tratando de controlar el sensor 2 del convertidor catalítico, poscatalítico, vemos su alto voltaje, en determinado momento va a llegar la computadora y que va a hacer, va a hacer un corte de inyección, entonces nos va a sacar, nos va a sacar bajo consumo, pero es porque el mismo sensor tira a limitar la inyección, que no es lo debido, ir a sacarnos el P01-172 en esta Chevrolet Tracker, esto falla por un inyector, entonces aquí lo vemos, sensor de oxígeno 2, ese sensor de oxígeno tendrá a estar más o menos en 5, 6 voltios, 6 milivoltios, perdón, 6 milivoltios, 0.6 milivoltios, él no debe de oxilar porque recuerden que él monitorea la mezcla, aquí vamos a acelerarlo, tenemos un inyector con punto de goteo, ya vemos el motor como nos pistonea, lo aceleramos, recuerden que también podemos mirar los otros parámetros de ajustes largos y ajustes cortos, ya acá vemos el sensor, limitándose ya, bajando, y vemos la carga, ya vemos la carga que está aún a largo plazo en 36 y nos apaga el vehículo, P01-171, P01-171, P01-172, Chevrolet Tracker, falla Bueno, entonces ya verificando la falla del P01-171 de la Chevrolet Tracker, que es economía de combustible, eficiencia de combustible, verificar inyectores, presión, filtro, filtro de aire, flujo de aire, todos los parámetros ya que nos dice el manual, entradas de aire al múltiple, la falla está en la válvula PCB de la Tracker, el Sony, el Cobalt, el Cobalt, perdón ese no, entonces estos otros vehículos, la falla es esta, este diafragma, este diafragma de la válvula PCB, viene aquí, en esta tapita, y viene acá en este tapabálvula, se puede conseguir sola o se puede conseguir el tapabálvula completo, esto para la falla de código P171 de Chevrolet Tracker.